Volumen 10. Jesús habla a sus apóstoles. Revelaciones a Ana Apostolaica. Parte 3. Nuestro Señor Jesucristo nos habla. 13 de octubre del 2004. Quiero que mis apóstoles entiendan que siempre estoy buscando que más almas se unan a nosotros. Este grupo de obreros trabajando por las almas debe incrementarse, jalando a tantos como sea posible a los campos de trabajo para que muchos sean los que regresen a la protección de mi sagrado corazón. ¡Qué alegre es el servicio al cielo! Contemplen con mucha frecuencia este hecho, queridos siervos. Están trabajando arduamente, es verdad, pero no sin éxito. Mis palabras y gracias fluyen tan poderosamente hacia su mundo que todo el cinismo y el odio no podrá ir en contra de ellas. Puesto que mis palabras fluyen por encima de todo. De todo eso, está destruyendo los síntomas de oscuridad. Las almas quieren creer en mí. Las almas quieren confiar en mí. Y ustedes les darán la oportunidad de hacerlo, mediante su ejemplo y su vida de servicio. Queridísimos y pequeños obreros míos, ¿cuánto es lo que me deleitan, en verdad? Mi justa ira disminuye por su humildad y voluntad. No se desanimen por las cargas que tengan que llevar, porque son por el reino, y cada una de ellas habrá de ganar almas, almas tan valiosas como la tuya. Eso debería ayudarles a comprender mi determinación. Hoy les envío una gran fortaleza y valor para sostenerlos en su misión. Esta obra es sumamente importante, porque a través de estas palabras estoy animando a mis pequeños apóstoles para que trabajen diligentemente por el reino. Queridos servidores del regreso del rey, no se arrepentirán de haber hecho sacrificios por mí. Por toda la eternidad cosecharán su recompensa. En un tiempo en que pocos comprenden el concepto del sacrificio, ustedes se dan a sí mismos, día con día, para llevar a cabo mis planes. Me sirven y están sirviendo a sus semejantes. ¿Cuántos pueden decir lo mismo actualmente? En los días por venir, serán cada vez más los alertados y llamados a contribuir con la causa. Habrá quienes me digan que no. Y cuando esto suceda, ustedes simplemente continúen empujando y llevando a cabo esta obra. Ni siquiera se detengan, queridos apóstoles, porque eso es de esperarse. Sencillamente vuélvanse a aplicar en lo que están haciendo y comprendan que es precisamente por esas almas por las que estamos trabajando para llevarles la salvación. En ocasiones podría resultar amargo caminar a mi lado, pero eso será solo si se detienen demasiado tiempo. Si por el contrario, se esfuerzan cada vez más en acercarse a mí, no sentirán amargura. Yo envío solo paz y amor. La amargura les viene cuando comparten el punto de vista de aquellos que sirven al enemigo, lo cual no aconsejo, por supuesto, salvo por el momento más breve para que vean cuál es la razón por la que están sirviendo a la luz. Todo lo que hay de bueno y santo se obtiene únicamente en mi servicio, que se conocerá por los frutos que vienen solo de mí y por la paz que sientan en el alma, signo de la unión conmigo. Cuando tengan miedo, acudan a mí para que les renueve el valor abundantemente según las necesidades de cada quien para llevar a cabo esta obra. Todo lo que yo tengo es suyo, todo lo que necesitan es suyo y todo el cielo, queridos apóstoles, será suyo. Mis apóstoles de la luz caminan con la mayor de las gracias, mi gracia celestial. Los rodea en todo momento y el cielo está con ustedes para apoyarles en todo lo necesario. Cualquier trabajo que emprendan en aras de esta misión les parecerá verdaderamente fácil porque la fuerza no vendrá de ustedes, sino que saldrá de todos los que habitamos del cielo y ustedes serán solo los instrumentos a través de los cuales fluirá. Como podrán ver, el compromiso con esta misión de misericordia significa que me sirvan, pero si de todos modos ya lo hacen, entonces difundir estas palabras no implicará mayor esfuerzo ni trabajo, porque gran parte de lo que hagan será bendecido con los dones de las gracias más sublimes. Cuando me permitan fluir a través de ustedes, seré yo quien realice la mayor parte de la obra, siendo ustedes meramente los instrumentos de cooperación. Queridas almas, acudan constantemente ante mi presencia para recibir el sustento. Confiesen sus pecados y permanezcan imbuidos en las gracias celestiales. Jamás los dejaré y juntos haremos las cosas más grandes por el reino.